¿Cómo vamos a empezar? Ya. Muy buenas tardes, nos encontramos en la residencia del señor Chayo Pinto, atendiendo a una señora que viene, ¿de qué parte viene usted? De Colón. ¿De qué parte de Colón? Costa Riva. ¿Qué la hizo llegar al consultorio de Chayo Pinto? Una amiga contándome acerca de usted, y los milagros y los hechos que han habido y tienen por haber. Bueno, ella me contó, porque ella me ha visto sufriendo, pasándola, subiendo, bajando, y me dijo, bueno, yo conozco a un señor que la voy a invitar para que llegue. Hasta que le insistí, le dije, bueno, voy yo sola o vamos las dos. Ella me dijo, vaya con confianza, que ahí el señor la va a atender. Él es mi amigo y tengo más de tres años de conocerlo. Una pregunta que le hago. Usted es una señora de mucha fe, ¿verdad? Sí, señor. La fe la ha hecho llegar más que todo, ¿verdad? Así mismo es. Su situación que le confrontaba a usted, ¿cuál era la situación suya? Mi situación pésimamente mal. Subía, bajaba, subía, bajaba, y no hallaba cura. Por más que había ido a varios lugares sin saber, sin dolerme para gastar. Solamente quería curarme y quiero curarme. Cuando usted llegó a la residencia del señor Chayo Pinto, ¿qué le emocionó a usted? ¿Qué le hizo sentir cuando lo vio? Bueno, en primer lugar, cuando me bajé del carro, me impresioné y dije, este es el señor. Como que algo me convivió a que ese era el señor que yo andaba buscando. ¿Y usted le cogió mucha fe al señor? Cuando lo vi sentado en la hamaca, le cogí fe porque apenas me miró a la vista. Yo no le quise chocar la mano, cosa que yo hago siempre cuando llega una persona. Le chocó la mano en primer lugar y no me atreví a chocarle porque pensé que iba a ser rechazada por el mal que yo tenía. Sin embargo, cuando me miró a los ojos, sí le cogí confianza cuando me dijo la primera palabra que era lo que yo tenía. Si usted decía que era lo que venía, lo que tenía, el señor le dijo de una vez enseguida. Así mismo fue. Le pegó en el clavo, decímoslo para mí. Me dio en el clavo, tal y cual, para enterrarla. ¿Y a usted le impresionó el motivo ese? Sí, señor. Y le he cogido mucha fe. Y he visto que me estoy volteando de los males que he tenido con poca cosa. ¿Ha gastado mucha plata usted? Mucho dinero. ¿Los curanderos, como decimos? Sí, señor. Los he visitado muchos. ¿Y no había solución? Y me han pegado mucha mentira y me han dado esperanza y me han dicho que me curan, que no me curan y que tengo que pagar. Y yo he dado porque he sido una mujer de fe y soy persona de fe. Y acá no he visto grandes dinerales que he tenido que soltar y estoy viendo que me estoy volteando. Es una pregunta que le hacemos como se la hace a cualquiera persona. ¿Las cosas han cambiado total en lo suyo, eh? Sí, están cambiando. En poco tiempo, ¿no? En poco tiempo están cambiando. Hoy es la segunda vez que usted ha visitado el señor Chayopín. La segunda vez yo me siento bien y la salud mía desde el primer día, el dolor que tenía, se me fue en cuestiones de minutos. ¿Cómo fue que usted dijo, le voy a regalar, si usted me cura? Si usted me cura. ¿Y cuál fue la palabra del señor Chayopín? Usted, la palabra suya, yo se la cumplí y aquí estoy y nunca más me ha dado el dolor. ¿Se le perdió todo? Se me fue todo y estoy comiendo todo lo que sea, pero la palabra fue la que me sorprendió y no me dolió haberlo conseguido, prestado y traerlo. Una pregunta, ¿qué mensaje usted le da algún día si usted tiene, hay alguien que tenga la oportunidad de ver su video, qué mensaje usted le daría a esa persona? Que tengan fe y que vengan y recurran a donde el señor Chayopín, que es una persona de amor, de respeto y de todo corazón le dice a uno tal y cual lo que uno tiene y qué debe hacer y cómo debe curarse. Y lo que le paga es poco. ¿Por qué eso no es dinero? Eso no es dinero. No es dinero. Así mismo. Porque se gasta mucha plata con los médicos y aquí es poquita cosa y sencilla. ¿Hoy le impresionó más con ver el amigo suyo? Así mismo. A mi amigo lo traje exactamente porque yo tengo fe y dije a usted lo voy a llevar porque lo voy a, voy a ver que los milagros se sigan así. Existe como no, muchos milagros. Así es. Oye, una pregunta, ¿Colón no tiene personas que curan? No señor, no, sí, Colón sí tiene muchas personas que dicen que curan, pero no curan. No curan, ¿verdad? Así mismo engañan. Decimos que en el cielo Dios y Chayopinto en la tierra. Así mismo es. De corazón se es. De corazón 100%. Muchas gracias por su testimonio y la vamos a tener presente siempre. Gracias a usted también. Gracias a Dios y a usted también. Confese hace todo. Así mismo es. Gracias señora. Bendición igualmente. Gracias.